El domingo pasó una revolución, más que una visita. En Arroyo Grande nos sentimos más que satisfechos. Aquí en Magarín se armó otra revolución. La visita de Danilo para nosotros es un triunfo. Nosotros en Arroyo Grande solicitamos 2.200 tareas y el presidente la llevó a 5.000. Usted se imagina 5.000 tareas de cacao. Solamente la mano de obra, los fertilizantes, los hierbicitos, eso es lo que vamos a poner. Ahí nos lo van a financiar. Con este proyecto yo voy a comenzar a rehabilitar mi cacao y echar hacia adelante y darle ánimo a otro productor para que también se desarrolle en el campo. Como joven estoy más que satisfecha. Un presidente cercano al pobre, un presidente de conciencia, un presidente que quiere que no solamente la ciudad cambie y que progrese, sino el campo, sino el campesino, sino la gente más pobre. ¿Y por qué considero que sí que se va a cumplir? Porque no quedó solamente en la visita 277 del domingo, sino que hoy se confirmó. Hoy se confirmó con cada uno de los ministros, con cada uno de los representantes de las diferentes instituciones. Entonces se va a trabajar. Yo me siento contento en estos momentos porque sé que va a haber un desarrollo, algo nuevo para Rollo Grande. Que nos anima a nosotros a trabajar y a confiar en la presidencia, en el presidente de la república con su gente. Gracias.